Un año más, Pozuelo de Alarcón, lo vamos a ver ahí en Madrid, es la lidera de la lista de los municipios más ricos. Es el primero entre los que tienen más de 20.000 habitantes. Le siguen Boadilla del Monte, también en Madrid, y San Cugat del Vallés, en Barcelona. En el lado contrario, vemos los municipios con menor renta. Son Níjar y Vicar, en Almería, y el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca. Vamos a ver las diferencias de renta. Entre los 28.000 euros de renta media, más de 28.000 en Pozuelo de Alarcón, y los 7.000 de Níjar, lo vemos ahí resaltado, hay una diferencia de más de 21.000 euros entre las dos localidades. Hemos estado en los dos sitios. Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, es el municipio con mayor esperanza de vida, menor tasa de paro y mayor renta media por habitante. 28.326 euros en 2018, según los datos del INE. Un 8,5% más que el año anterior. Y es que en 2018, las ciudades más ricas de toda España se enriquecieron aún más, sobre todo las madrileñas. De las 7, que superaron el umbral de los 20.000 euros de renta media por ciudadano, 6 están en la Comunidad de Madrid. Además de Pozuelo de Alarcón, también se encuentran Majada Onda, Torre Lodones, Alcobendas, Las Rozas, y también Boadilla del Monte. Además, la capital acumula los 5 barrios más acaudalados de toda España, con rentas medias que van desde los 36.000 euros hasta los 45.000. Níjar es por cuarto año consecutivo el municipio mayor de 20.000 habitantes, con menor renta per cápita de toda España. En concreto, la cifra es de 7.307 euros. A esto hay que sumar una tasa de paro del 17%. Situado a unos 30 kilómetros de Almería Capital, es un municipio eminentemente agrícola donde casi la mitad de su población es de origen extranjero. Pero estas cifras no son una excepción. Y es que siete de los ocho municipios con mayor tasa de paro de toda España están aquí, en Andalucía.